Sábado por la mañana, casi ya a mediodía, son las doce y media de la mañana, llegué de barre, me he duchado, me he arreglado un poco. Pau y Kike estuvieron limpiando en casa, recogiendo, preparando todo para la semana que viene, así ya se queda hecho. Yo ayer por la tarde hice algunas cosas como limpiar el polvo, limpiar los baños, ya os han encargado de los suelos, quitar... No sé si habéis visto el vídeo anterior, se veía el salón lleno de las cajas de Kike. Todo esto estaba lleno de cajas, ahora queda una pelota de Gigi, aquí quedan las estanterías estas que son zapateros, la mesa esta que tenemos que terminarla y esas cajitas que también os las ha dado Kike, y me dio más cajas. Mirad lo que empecé a hacer ayer mientras limpiaba, no me aguantaba y ya he quitado lo que había aquí, lo que había allí que era el pueblecito de Navidad... Quería quitarlo con vosotros en un vídeo y todo porque me gusta cuando la gente quita las cosas, es como satisfactorio verlo, pero ayer cuando terminé de trabajar y me puse a hacer, pues eso, a limpiar el polvo de las habitaciones y del salón, dije, se ha acabado, o sea, no voy a quitar esto para limpiar el polvo y luego ponerlo. Lo quité y os pido perdón porque no lo grabé, pero tampoco tenía ganas de grabar. Como que no estaba en los planes, no lo tenía yo en mi mente grabar y pues eso, no grabé. Pero todavía me queda el árbol de Navidad, así que si no lo quito hoy, pues lo quitaré igual mañana. Vamos a desayunar, vamos a hacer unos bagels, ahí viene Pau que ha ido a comprar unas cosas que nos faltaban para los bagels y nada, esta mañana salí tan temprano de casa y tan con la hora pega al culo que dejé la cámara y todo, aquí está Pau. Dejé la cámara y todo, en plan de no me llevé la cámara al estudio, pero eso, aunque parezca que acabo de empezar el día, realmente ya vamos despiertos 500 horas. Y ahora por fin a desayunar. Yo voy a hacerme mi segundo café del día, que eso sí, esta mañana sí me dé tiempo a hacerme un café. Prometo que esta es mi parte favorita de llegar de Barre los sábados. Hacerme el cafelito, me encanta, es mi parte súper 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 favorita. Y encima hoy está el día nublado, que por cierto, hoy teníamos un planazo de terraza, de mirador, en plan atardecer, no sé cuánto. En Venice o en Santa Mónica se nos ha ido el garete porque hemos amanecido y estaba todo, bueno, todo nublado, pero que no nublado de mañana y luego sale el sol, sino de nublado va a estar todo el día nublado. Y no se ponía que iba a llover. Poner nuestras sábanas a lavar y las toallas de los tres y no se ha podido hacer porque ponía que iba a llover y eso, no nos gusta. Luego tenéis que poner todas las tiendas de campaña aquí dentro de la casa porque no podemos tender fuera. Nosotros siempre aprovechamos para poner las sábanas súper temprano para que mediodía ya estén secas. Por eso me he puesto como súper jersey, el café calientito. Es como que incluso apetece un día así de enero porque hemos tenido días de bastante calor. ¡Felicidades! ¡Gracias por ver los vídeos, Chuz! ¡Sí, me hiciste un montón! ¡Ah! Pensé que me lo decías a mí. Mira, el Pau hizo esta semana cebolla estuvo en vinagre, picó, y le vamos a poner un poco. Mirad qué color más bonito tiene. Y aquí nos había comprado Pau papaya. También mirad qué pintón los baggers. ¡Gonprofil! ¿Habré un rancho? ¿En serio? Un rancho como cerveza. A las ocho y medio de la mañana. Que no, es broma, a la una. Dos tipos de personas. Unos quieren café y otros quieren cerveza. ¿Qué le pasa? Yo quiero más. Jersey por un lado, pero vividor por el otro. ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres de mañana? A las cinco he meditado durante una hora, luego he hecho yoga media hora, luego he salido a correr 20 kilómetros y al volver me he puesto a aspirar el suelo, a fregar y a deshacer cajas de mi mudanza. Una mitad de verdad y una mitad de mentira. Y luego me he duchado. Venga, cheers. Venga, cheers. ¿Y Pau qué? Pau, no se hace cheers hasta que no venga Pau. Agua, bolso, teléfono. Me faltan los zapatos y nos vamos. Ya hemos puesto el lavabo vacía. La comida estaba increíblemente buena. Mientras ellos recogían, todo se ha dicho porque han recogido ellos. Yo he estado hablando con mis padres y ya están en el coche. Así que vamos. Ya estamos llegando a la primera casa. Vamos a ver dos muy cerca una de la otra. Las dos son españolas. Una tiene dos habitu... La primera no es española. Parecida, ¿no? Tiene teja. El interior sí, el interior sí. No, el exterior creo que no, pero el interior sí que tiene arcos, tiene... Bueno, en mi mente son parecidas. Voy a contar una historia graciosa con la casa que os contaba la semana pasada que habíamos perdido. De repente estoy en YouTube. Me encontré en una miniatura de una chica aquí de Los Ángeles que me salían recomendados. Una casa que me sonaba y digo... O sea, me paré un momento y era la casa que nosotros habíamos perdido. Y ella contaba que habían puesto también una oferta y que también la habían... Pues eso, la habían perdido. La casa había ido un 40% más de lo que ellos pedían. Así que eso, muy fuerte. Y se veía la llamada en directo con su agente inmobiliario. Diciéndole que eso, que había ido pues tanto por encima. Así que nada, vamos a ver estas dos, a probar suerte. En esta calle hemos estado. De hecho, creo que fue aquí. Nos ha gustado, pero la verdad que es muy pequeña y muy pegada a las casas de los lados. Entonces no sabemos... Pues si es más fácil el proceso, seguramente diríamos no, no nos gusta. Entonces, bueno, estamos ahí un poco tragando eso. Y luego otras dos casas. Una no estaba abierta hoy, está abierta mañana. Y la otra ya está vendida. No lo pone en la aplicación. O sea, ha llamado nuestra señora a ver qué pasaba con esa casa. Y han dicho que ya está vendida y que se les había olvidado poner que estaba vendida. Así que se ha acabado el tour de casa. Nos hemos venido a Venice y vamos a andar por la playa. Vamos a tomarnos algo ahí. Vamos a verla atardecer. Aunque no va a verla atardecer muy bonito porque está bastante nublado. Hace un día un poco, bastante feo. Pero bueno, ese es el plan. Estamos viendo si hay que pagar parking o no. Mirad la cola para entrar a este sitio y tomarte algo. Es famosillo, se llama Waterfront Venice. Mira, hay una bebida que se llama Martini Mallorca. Gracias. 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 creéis que hemos visto la puesta de sol sí o no de noche como un cerrojo y no tengo muy claro cuál es el plan de ahora pero hemos estado súper a gustito ahí nos han puesto calefactores y todo súper súper a gusto vamos a ver si cenamos y cogemos cenas y vamos a casa no sé ni siquiera qué hora es que ahora es las 6 o las 7 deja de chucu chucu son las seis y media de la tarde parece que son las 11 porque no ha ganado ha ganado una que se llama chanel me voy acabamos de llegar a casa son las 9 y estamos muertos en realidad no sé dónde se ha ido el día se me ha pasado volando pero volando para que hace nada estaba dando la clase de barrio como en la casa luego fuimos a ver el atardecer el sitio ese me encantó se llama fig tree y estuvimos súper a gusto y eso se vieron unas bebidas no como unos cócteles yo no bebí nada no luego nos pedimos una cerveza cada uno decidimos quedarnos ahí porque a esa hora con el atardecer y todo es imposible encontrar sitio sin reserva así que nos quedamos ahí y luego que hicimos y luego nos quedamos en beni tuvimos una hamburguesa súper rica ese sitio no es vegano es vegetariano pero tienen opción de cambiar el queso porque eso vegano estaba súper bueno luego ha dicho que era la mejor hamburguesa que ha comido en los ángeles y que también y a mí la verdad que me ha gustado mucho hemos probado pues ha pedido una imposible y yo me he pedido una como de alubia como de verdura que no era de esta prefabricada prefabricada me refiero como que imiten a la carne sino que no no porque sabes que también ganas de verduras y punto estaba muy buena hemos hecho mitad y mitad la imposible era tal cual una hamburguesa de toda la vida y ya está la verdad es que hemos estado súper a gusto pero estamos reventados y mañana en un plan guay por para por la mañana y luego pasar el día en casa descansando preparándonos para la semana pero sí que pasará pues no sé a qué hora nos vamos a levantar yo me guste ir a barra a las ocho y media o ha dicho que también quería ir a correr y el plan es un poco como que incluye desayuno hola puedes entrar dicho esto voy a dar uno me gusta esta mañana en realidad mañana voy a ir a barra y no me tengo que duchar entonces voy a limpiarme la cara que gustazo cuando te lavas la cara después de todo el día por ahí y te quitas el maquillaje me encanta ahora van a llorar y luego comete un plan de lo que no hay nada pero va y allí corre viene corre viene aquí con mamá ven aquí ya estamos listas para dormir nueve y media de la noche un sábado para lo que hemos quedado parece que son las tres de la mañana súper 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 cansada creo que mañana sí que voy a ir a barra y así cuando vuelva ya me lavo el pelo lo tengo limpio para la semanita verdad en el pelo perfecto pues no se te insucia vente aquí que te vean mira aquí está la cámara y no tengo forma de que me veáis así que nada espero que os haya gustado pasar el sábado con nosotros espero que no estéis tan cansada como estamos nosotros ahora y que hayáis disfrutado de vuestro día o que tengáis un buen día y lo disfrutéis sea la hora que sea la que nos estáis viendo nosotros eso nos vamos a dormir después de un súper día no sé qué va a pasar con el tema de las casas pero bueno seguiremos buscando seguiré contando que besos más preciosos y dicho esto os mando un besito de mi parte otro besito de parte de y y nos vemos aquí en el siguiente chao